El oriente antioqueño con el agua, si bien pareciese que tuviésemos muy buen recurso, la verdad es que según científicos dicen que no es cierto que haya agua de sobra, sino que es la necesidad, es decir, tenemos el agua que necesitamos tanto las plantas, los animales y nosotros los humanos y lamentablemente en la parte humana hemos ido deteriorando su calidad, su cuidado y parte de ello hace que todo se vuelva más costoso como los tratamientos del agua. La industrialización, las partes de cultivos masivos hacen que todos los químicos, productos que se aplican a la agricultura, ganadería, en las industrias, pues obviamente afecten los cuerpos de agua que son receptores de la que nosotros disponemos ya usada. Los acueductos veredales son una forma de economía solidaria que surgió en el país hace muchos años y que ha permitido que la mayoría de nuestros campesinos tengan acceso a un agua de calidad y a precios muy justos porque precisamente son los campesinos quienes nos cuidan el agua y permiten que el agua pueda llegar a las ciudades, el agua que nosotros mismos consumimos. El acueducto está conformado por una asamblea que está conformada por 1.809 suscriptores que son los inmuebles a los cuales le presta el servicio. Por ser un bien comunitario de la comunidad, pues todos tenemos demasiado interés por él para cuidarlo, mantenerlo en el tiempo y que sea una organización que perdure en el tiempo. Que el agua sea un elemento integrador, constructor de tejido social y no de divisiones o cosas por el estilo. Nosotros no podemos depender en ningún momento de los entes centrales. Son las propias comunidades las que tienen que organizarse y tener su propio servicio. Y es así como hemos venido luchando por que la comunidad todos los días se apersone de sus propios recursos. Mire, los costos que tiene el servicio de acueducto hoy, de manera veredal, en ningún momento llegan siquiera a la mitad de lo que se tiene que pagar cuando nos presta el servicio una empresa grande como SPM o como son las empresas municipales. Esa es una defensa que siempre le hemos dicho a la comunidad, hay que defender lo que ustedes tienen. El acueducto hoy está en capacidad de sobrevivir solo, sin que nadie le dé la mano porque ya lo hemos demostrado que somos capaces. Aquí en el oriente hemos estado trabajando a ver si somos capaces, hemos avanzado bastante. Ya tenemos algunas organizaciones como asociaciones de acueductos veredales en redes a nivel del oriente y ahora los custodios del agua, donde estamos tratando de que todos seamos conscientes. Todas estas organizaciones comunitarias, por pequeñitas, por insignificante que parezcan, nos organicemos, luchemos para estar todos unidos, así sea conservando la autonomía, pero unidos en las políticas como de normas para preservar estos sistemas comunitariamente, que no se permita con el esfuerzo de todos que quede en manos de lo privado. Es por eso que desde Fusoan siempre se ha tenido a los acueductos veredales como un aliado y una forma que hay que cuidar y hay que proteger. Invitamos también al sector público que a través de sus diferentes políticas, programas y proyectos fortalezcan el sector en lugar de privatizarlo, porque es la única manera que se garantiza que el cuidado, la defensa y la protección del patrimonio ambiental, que es el agua, quede en manos de la comunidad y su uso pueda seguir siendo público. Música 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 Música